Me gusta la skin de ARP, tiene una mirada toda rara, como si lo mira a uno como... Te traga perras Como, te voy a matar Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy me encuentro aquí de nuevo con mis amigos ARP y Chencho ¿Qué tal? Hola, 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 hola Muy bien, ya los extrañaba, caray Sí, 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 después de tantas cosas que pasaron en octubre Han pasado 84 años Y un patch Ay, sí, un nuevo patch Y ya agregaron zorras, yuhu Y ahora ya son tragas zorras Lo que me gusta de esta vista, ¿saben qué es? La bruja, que se ve la bruja La voy a tener que destruir porque ya acabó Halloween Pero, 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 arde por todo No, le voy a cambiar el sombrero Muy bien Muy bien Y le voy a poner una nariz roja al gato Para que sea Rodolfo Me parece, me parece Sí, sí, sí Te compro tu idea Está esplanada con el objetivo de construir ¿Qué es lo que vamos a construir acá? Un taller de... Pesebre de Navidad Podemos poner el árbol de Navidad La villa navideña Eso sí Los esclavos elfos Y el pesebre La mamá traga perra Acá también se pueden conseguir burros y mulas Sí, claro que sí ¿No te acuerdas del... Del chinchibirris ese que nos habíamos encontrado? Ah, sí, sí Hijo de eso, mamá Vámonos Leer un poco Traga perras Bueno, listo Tú, bueno, le voy a decir Vamos a ir hacia las montañas Con el pico agarran el... El hielo Y con la pala pues la nieve Que es lo más blanquito ¿Ah, se puede también traer hielo? Sí Y después iríamos Nieve, pico, hielo Exacto Y después vamos a ir más lejos Para buscar un... ¿Qué se llama? Un árbol bien gigante Pues si me siguen Con ar, cuando estamos empezando Nuestro mundo Tenemos por aquí muy cerquita la nieve ¿Ah, sí? Entonces, por eso ¡Ark! ¡Ark! Estoy agarrando comida Estoy agarrando comida Porque yo te doy filetes Pero no, no Soy vegetariano Es lo que quieras Vegetariano Pero es el capítulo de hoy Porque antes no Este, Fidel ¡Shh! ¡Ah, ah, ah! Todo sale a flor de flote En este momento, entonces ¿Y a dónde tienen el barquito? Ahora el barco nos podría servir ¡Ay! Los dejamos en el muelle Hicimos un buenito puerto Hicimos un puerto con barcos Bueno, pero no Es bueno hacer ejercicio De vez en cuando Antes de que empiece a hacer frío Antes de que... Y si no sabían El mejor ejercicio que uno puede hacer Es el nat... Oye, ¿ya viste que Chincho nada como un delfín? Sí Y te la... Ya, ya Está en otro mapa Como un delfín, no Como una sirenita ¡Respétame! ¡Ariel! Pero... Ahora también... Ahora también... Nada, muy chistoso Segunda y... ¿Qué? Muy chistoso Es el peso de la armadura Espero liberen a Willy ¡Ay! ¡Órale! Hace mucho que no venía aquí Oiga, Chincho ¿Por qué yo nunca había venido acá? Porque tú no has querido Un... Un... Bueno, esto es como una tabla de nieve No sé cómo llamarle esto No, esto es... ¡Nieve! Bueno, una tabla de nieve ¿Cuántas bolitas me da? De nieve ¡Una! ¡Claro está! Una ¿Y con cuántas bolitas de nieve? Con cuatro haces un cubo totalmente blanco Como si fuera... ¡Ah! Ok Oye, oye A ver, yo tengo una duda, Chincho Si nos llevamos la nieve a la aldea ¿No se va a derretir? No, la nieve no La nieve no El hielo El hielo El hielo... Tenemos que hacerlo comprimido Venga, les explico aquí Que aquí ya está el hielo comprimido Miren, aquí está el hielo Van a mucho trabajo Me voy a mudar aquí a esta montaña Oye, mira Llegué a un desierto nevado Para que veas Mira, Fidel Dime Cuando tú vas caminando Y lanzas un material Mira cómo se va ¡Ay! ¡Qué chévere! Puedo lanzar la carne ¡Uh! Todo, todo, todo ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, tengo conejos navideños Con ojos rojos ¡Asesinos! Conejos asesinos ¿Están enamorándose? Mira, les estás dando Van a hacer el amor Van a hacer el amor ¡Ay! Un mini guanejo ¡Un mini guanejo! ¡Ah! Les gusta la zanahoria ¿Y cómo los toma? ¿Ves qué bueno? No se pueden... Pues con la zanahoria Pero... Digamos que no Tenemos barcos Canejitos fornicadores No pueden nadar ¡Chichu! 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 ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Osos polares! ¿Qué comían esos? Pero ellos no se pueden... No se pueden... Amaestrar Toca Obligatoriamente tener un... Un barco Pero, 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 pero... ¿Me tienen que pasar? como tiene cría como tiene cría ellos piensan que cualquier uno no quiere hacer cría no me había enterado yo ellos el osito chiquitico ellos piensan que tú lo vas a atacar ¿por qué no hacemos una pequeña casita por aquí? y mira también podríamos hacer nuestra temática navideña mira una trampa yo me meto aquí a esta cueva y ahí los encerramos vale listo enciérrate enciérrate ah mira ya casi los tenían atrapados estamos de verdaderas maestros Pokémon ay no pero hay agua no pero no los podemos encerrar si escapan rápido toque hacer que destruirle rápido papalau no ya me quedé sin material ven tú que eres el que lo está siguiendo ven para acá me dicen cuando ya puedes entrar ¿por dónde? ¿por esa cueva? sí ¿y es dónde está la salida? en ningún lado no tú entras pinche chincho ven 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 ¿un creeper? ¿por qué hacen creepers acá? pues porque se exponían en cualquier lado ven 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 entra entra pero ¿y cómo salgo? ven ven primero no me vas a matar pinche chincho no ven aquí te voy a hacer la salida mira ya está la salida ya está la salida chincho 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 dime 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 mira 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 magos que bien los llevaba ayer estos porque vienen acá y nos quieren atacar estos se exponen en cualquier lado pero son buenos o malos ya los maté son malos ok listo ahora sí ya ven ven ahora entra mira entra 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 vengan vengan osos mira son como las coca cola uy esa propaganda es tan ancestral eso eso solte listo tapa el otro lado tapa el otro lado y de él tapa el otro lado allá listo tapa el otro lado cochinos fideliar fideliar miren 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 lo que tenemos tenemos a los ustedes que son amantes a games of strong tenemos a los white walkers ups caminantes blancos pero aquí si se mueren bueno aquí si se mueren pero deben tener un rey y ese si no se muere soy yo es que podemos ser como una barda ¿no? mientras que yo voy a por ajá aquí mira por el arbolito de navidad como para el pesebre o algo así una barda como para delimitar nuestra zona polar y la barda la haríamos con hielo o esa si la haríamos con madera pues yo ya empecé ahí con hielo no sé cómo la veas ¿cuál es? ¿es esta? no la de allá la que está cerca de donde están los faritos creo que vamos a necesitar estos paros está súper ah pero si podemos capturar unas zorras navideñas si 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 que canten villancicos canten la zorra la zorra que viva la zorra navideña oye pero como que siento que aquí hay más peligro ¿no? como que hay he visto más aldeanos malos más cosas malas si porque el diablo es malo malo ok perfecto ¿sigo sigo completando esto o como? esto podría ser la nueva guardia nocturna ándale no voy pues me toca ir súper súper lejísimos ya ya está amaneciendo lo bueno que no sea TNT que no sea TNT todo está muy bien listo nosotros siempre siempre nos preocupamos por el bienestar del pueblo me parece bien pero me asusta al igual uy si vieran mis papás estoy súper lejísimos ah qué bonito se ve el sol acá rayando el sol o veo si saben que si extraño bastante de las porquerías no de java de mi mundo de java de java que que tengo un mod el optifine y con el optifine tengo no sé de qué estás hablando primero yo tengo otro mundo yo tengo otro otro mundo con el otro minecraft cierto usted lo sabe un mundo donde tú eres feliz un mundo survival porque no nos tienes a nosotros claro me gustaría tenerlos pero como no como no tienen tienes el cochino que toma todo en doble sentido ustedes no tienen el otro minecraft el de java entonces no los puedo invitar si hubieran ese minecraft los invitaba con el mayor de los ay qué chévere guerra de nieve no es nieve es caca de panda no ah bueno entonces ahí tengo un mundo survival que ar por ahí me comentó algo que quiere que traiga para esta serie y del que podemos hacer después dime o sea ya que la aldea pues en su mayoría la aldea navideña va a estar acá si por qué no conectamos nuestro pueblo con un tren navideño sería súper poder rieles que vayan hasta nuestra casa ya que está cerca yo debería hacer que no regalarías chincho un kilo de de guirnaldas de guirnaldas ¿quién es el arbolero? ¿quién es el arbolero? ¿por qué guirnaldas? ¿acaso? pues por la temporada no, no, no no es el árbol guirnaldas ya ves que chincho ¿quién es? los problemitas ya saben que he ido súper lejos y no he encontrado el árbol ideal tú no te fuiste lejos tú vas a estar tomándote alguna cerezada en una playa mientras nosotros aquí estamos trabajando ajá nos tienes esclavizados sí no, 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 no ya tengo un prospecto de árbol que podría ser para navidad que es un árbol blanco ¿no te acuerdas que estamos construyendo la casa en un árbol? ah, ¿cuando quemaste el servidor? que no cuando se mi computadora mi computadora mi esto duro hicimos 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 una casa en el árbol sí, pero chincho la destruyó con el mundo completo no, yo no la destruí ahí todavía ya no salió de su maldad pero mi disco duro yo todavía era idocente mi disco duro mi disco duro explotó quemó el disco duro con tal de perder la isla ay, sí con tal de no compartirla tenía tenía muchos muchos videos adelantados por eso en mi mundo de supervivencia que estoy solo tengo unas megas construcciones solo estoy haciendo bastantes cosas ¿qué nos está diciendo? ¿qué nos está diciendo? que no, ya nos mandó al riel no, no lo sé porque aquí estoy con ustedes grabando él construye cosas y son mucho mejores de las que nosotros hacemos acá pues la verdad sí eso no, mentiras porque todavía no he comenzado a construir mi casa esas palabras las vamos a guardar y nos vamos a ver qué bueno que están en el video de Fidel para cuando ya no seamos noobs sí, para los suscriptores que después vean este video que también se acuerdan de esa frase ¿qué te la dice, chencho? que quién sabe dónde está dice que buscando palmeras él se está tomando una cereza en la playa van a ver una piñacolada van a ver en el siguiente capítulo cuando yo esté grabando van a ver que hoy estoy súper lejos de casa está con las zorras de la actualización de este juego ay sí ay sí madre debería si encuentro zorras las encierro y una vez para después llevarla a las zorras una pregunta ¿crees poner una estrella en la punta de un pino? uy sí pero la estrella sí, 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 sí sí, de hecho sí pero tenemos que matar al Wither Boss ¿por qué? ah, lo matamos lo matamos no pasa nada sí, sí pero tenemos que cazar muchas no sé quién sea pero lo matamos cabecitos ah, ah la palabra Wither Boss se le hace fácil lo matas tú vos lo matas lo matas tú y nosotros ponemos el árbol o la estrella ah, sí y quién va a conseguir pero ustedes consiguen las cabezas que necesitamos cabezas 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 de Wither Wither que le necesitamos no tú no y por qué cabezas porque con las cabezas del Wither y arena de almas se invoca al Wither Boss ¿dónde estoy? si, ¿llegaste al lugar con lava o algo así? no a una mina de chinchos creo ¿a una mina de chinchos? con uno ¿la mina es de chinchos? con uno es suficiente mira, mira ¿saben qué? les encargo si ven esqueletos que los maten para los huesos que los necesito ¿por qué vas a ser alguna bruja? no, no, no porque crees que más rápido los árboles esto es propio de este lugar no es nada que haya hecho chinchos el problema es que si hay agua ese es un problema ¿ar? ¿por qué me encierras? ah ¿quién es el malo? ¿quién es el malo? uy, encontré hongos rojos y hongos marrones nosotros trabajando y tú ahí fumando sí no, no, no ¿por qué mi lema es dígale no a las drogas y a los videojuegos? ¿por qué crees? pero una cosa es un lema y otra cosa es la realidad sí ah ustedes me están diciendo que entonces mi lema vale caca ok vale popó ¡vi tu nombre! ¡vi tu nombre! ¡Hola! viejo amigo ¿qué tal? tiempo sin verte ya habéis andado aquí salimos a la casa aunque salimos por una parte que no no sé cómo aquí no sé cómo ¿qué? ¿a dónde? o sea salimos aquí a las ¿neta no hemos avanzado nada? ¡órale! ya llegamos mira, mira bueno casi yo estoy en la en la damier con caca de lejos este ¿alcalde trae piedra? nada más como para terminar esta curva si la que recogí en el mismo mira ahí te la voy a tirar cuidado porque si no se cae al agua qué bonito qué bonito es que todos construyamos y nadie destruya qué bonito es construyamos yo no te veo construyendo yo no te veo ahí paseando ay paseando entonces no llevo el arbolito de navidad no pues dígame como me están diciendo que yo estoy solamente paseando consiguiendo el arbolito qué es pues dígame de una vez qué quieren dígame por ahí no llega con un no paseo o llevo el arbolito yo creo que va a llegar con un cactus no 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 con un pedazo no no señores estoy llevando lo que me están pidiendo y es más o pues si quiera me devuelvo y no llevo lo que ustedes están pidiendo ni siquiera estamos destruyendo tu huerto o sea neta ya hemos mejorado como seres humanos sí ya hemos se nota se nota la navidad se nota la navidad listo amigos gracias por habernos acompañado vamos a terminar el capítulo hasta aquí porque necesitamos continuar porque estamos agotados porque porque chencho no hizo nada chencho no está en ni un juguito ah bueno entonces no va a llegar el hijo de madre arbolito de navidad para que los niños sufran adiós ya ya chao chencho no está Gracias.